Cosechando amigos, con los autómatas del vicio, y el panelista Carlos Peláez. Cosechando amigos, con los autómatas del vicio, y el panelista Carlos Peláez. Sí, puede ser, ¿no? Ustedes están de mucha farra, pero yo voy a desmayar a todo el mundo a esta hora. Sí, me imagino, porque con los datos que vas a dar a partir de ahora, se nos termina el espíritu del viernes. Tengo que aclarar primero cuál es la situación procesal de los hermanos Peirano, porque veo que hay mucha confusión. Bien. La gente cree que están libres, sí, pero que no pasó nada con esto. Claro, claro. En realidad, en el año 2013, Dante, José y Jorge Peirano fueron condenados por la justicia. Estaban procesados desde el año 2002, pero no tenían condena. La jueza Beatriz Arrié los condenó por el delito de insolvencia societaria fraudulenta a la pena de 9 años para José y Dante Peirano Basso, y 6 años para Jorge Peirano Basso, como había solicitado la fiscal Raquel González. Aunque la condena les impone 4 y 1 años más de cárcel, no volverán a prisión porque ya habían cumplido la mitad de la pena, ¿no? O sea, como no tenían antecedentes, esto vale para todos. O sea, eran primarios. Eran primarios, exactamente, ¿no? Hay un temito también con aquella cuestión de la ley que promovió Gonzalo Fernández, ¿no? En octubre del año 2010, la justicia había clausurado el proceso penal a los Peirano Basso debido a que el Parlamento había derogado la ley por la que fueron procesados. El artículo 76 de la ley 2230 de sociedades comerciales. Era viejísimo, ¿no? La ley 2230, ¿no? Seguro, pero la fiscal Raquel González apeló, argumentó que había pedido condena por otro delito y la Suprema Corte reabrió el caso y por eso fueron procesados, ¿está? O sea, en este caso no se tomó en cuenta eso. Bueno, el caso de Juan Peirano es un poco diferente porque ustedes deben recordar que Peirano fue detenido en Estados Unidos en el año 2006 y estuvo allá en prisión hasta el 2008, ¿no? Sí. Fue extraditado a Uruguay y permaneció en prisión hasta septiembre del año 2011 cuando, sí, esto es sorprendente, fue escarcelado por gracia de la Suprema Corte de Justicia. Increíble. La decisión se tomó por el prolongado tiempo de prisión preventiva sin condena y ante la previsión de que el juicio no tendría una resolución inmediata, dijo al portal 180, el vocero de la Corte, Raúl Oxandabarato. O sea que lo perdonaron, digamos, ¿no? Bueno, pues bien, debo aclarar además que yo en realidad nunca fui partidario de responsabilizar a hijos o padres por lo que haga uno u otro respectivamente, ¿no? Y esto lo aclaro, es una cosa que se ha hecho bastante común en este país, acusar a los hijos por lo que hicieron los padres, ¿no? Yo me niego a traspolar hechos, ¿no? Este caso es diferente porque voy a hablar de un hijo de Juan Peirano que en realidad tiene mucho que ver con la información que nosotros vamos a dar. La familia de Juan Peirano tiene una empresa que se llama Seriguay Sociedad Anónima, de la cual Juan Salustiano Peirano es la cara visible, pero su madre, Leticia Abejo, ex esposa de Juan Peirano, es la que firma todos los documentos. Así, atiendan esto, solo entre Paisandú y Jung y Río Negro tienen las estancias Santa Eufemia, Pilares, El Churrinche, El Farol, Ruiz, Catem, Bretaña, Santa Eusebia y La Pacífica. Esta fue la que pudimos encontrar, ¿no? A el grupo El Tejar le arrendaban casi 11.000 hectáreas agrícolas, a los que habría que sumarle otras 4.000 o 5.000 ganaderas. También tiene estancias en Salto, Artigas y Tacuarembó. Juan Salustiano Peirano es dueño de la Pacífica, en Paisandú, donde se dedica a la cría de caballos criollos. Bueno, haciendo una estimación, porque en realidad precisión sobre la cantidad de tierra que controlan es difícil, pero haciendo una estimación de que controlarían en estas estancias que vamos a nombrar unas 15.000 hectáreas, 15.000 hectáreas, vayan llevando, tomando un precio promedio de 8.000 dólares la hectárea, porque aproximadamente en Paisandú una hectárea se cotiza a unos 6.000 dólares, pero en Río Negro la hectárea puede llegar a 10.000 dólares. Y a todo eso hay que agregarle las mejoras, como casas, galpones y también el ganado, y los caballos que son todos de Pedrigue, ¿no? Pues bien, ahí andaríamos rondando una cifra aproximada, tal vez superior, ¿no? A los 150 millones de dólares. Lo cito expresamente porque los peiranos se habían declarado como insolventes. Claro, claro, claro. Es decir, no tenían, ellos lo mismo les decían, no tenían cómo devolverle a sus acreedores, digamos, mucha gente que quedó adentro con el Banco Montevideo, con el Banco Velo, con el TCB de la Isla Caimán, con la Caja Obrera, los dejaron adentro a un pueblo, pero recordemos que es una cifra que nunca fue aclarada, nunca fue estimada en realidad. El total, así como no sabíamos exactamente cuánto había costado el fraude de los peiranos de los ROM, tampoco sabemos exactamente cuál es el monto final exacto de cuánta plata deben. Lo que sí sabemos es que en el año 2002 aproximadamente 500 uruguayos se suicidaron por culpa de esta crisis bancaria que provocaron ellos. Ellos han dado muchas explicaciones, también se han presentado como víctimas de toda esta historia, pero tú recordarás que en el año 2002 nosotros habíamos probado que ellos estaban vaciando las empresas para otras empresas de ellos que controlaban a partir de una dependencia que tenían ahí muy cerca en la calle, en la dañaga al final casi el edificio panamericano, ¿no? Sí, sí. ¿Te acordás de eso? Sí, sí, claro, claro. Pues bien. Específicamente el delito de insolvencia societaria fraudulenta tiene que ver con eso también, con que ellos tomaron dinero de los bancos, los pasaron a sus empresas y lo ocultaron, ¿no? Por eso conocer esto públicamente es muy importante. La estancia Santa Eufemia tiene más de 1.100 hectáreas agrícolas. Está ubicada en el padrón 218 del departamento de Paisandú, en la ruta 3 kilómetros 337 a 30 kilómetros de Paisandú y a 30 kilómetros de Yung. La estancia Churrinche está en Paisandú en el padrón 3.525. Pilares está en Paisandú. Esta estancia tiene un buen casco, es decir, una buena casa, ¿no? Tiene buenas construcciones allí. Después tenemos la escondida en Río Negro, que está, tiene al lado otra estancia que se llama El Farol. Esta es solo campo, no tiene mejoras. Se entra por la ruta 25 y para los que estén interesados en la visita hay que pasar a una estancia que se llama San Ramón. San Ramón no es de ellos, pero hay que pasar a la estancia de Ramón para llegar a El Farol, que es solo campo, ¿no? Después tiene una estancia que se llama Ruiz, en Río Negro. Un nombre extraño por la estancia, ¿no? Pero bueno, estancia Ruiz, que está, ocupa los padrones 7.038, 7.915 y 8.073. Después está Bretaña, también en Río Negro. Santa Eusebia, en Río Negro, que es el padrón 319. Solo ese padrón tiene 1.680 hectáreas. Después tenemos a Catem, que es un campo enorme y de un índice con altísimo. Se entra por la ruta 25. Todas estas estancias tienen un valor muy importante, no solamente por la calidad de sus campos, sino porque están sobre caminos muy importantes. A pocos metros de la ruta 3 y algunos sobre la ruta directamente, ¿no? Casi todos, salvo los que mencioné, como Ruiz y Bretaña, tienen muy buenos cascos, es decir, casas, galpones, instalaciones, mejoras, ¿no? Que hay en aguada, yo qué sé, hay un montón de historias. A todo esto hay que sumar, por supuesto, el ganado, la cantidad de cabezas de ganado. Difícil de estimar. Yo estuve averiguando ayer y alguien me dice que son más de 10.000 cabezas de ganado lo que tienen. Bueno, pero porque tampoco sabemos, sí, sabemos por nuestras fuentes que tienen estancias en Salto, en Artigas y Tacuarembó. Todavía no las hemos podido ubicar. Las que ubicamos fueron exactamente estas, pero también están esas otras estancias cuyas dimensiones no sabemos, por lo que la cifra que nosotros pedimos puede incrementarse notoriamente, ¿no? Bueno, tanto Juan Salustiano, hijo de Juan Peirano, como Leticia Abejo, su exesposa, se encuentran asiduamente en la estancia Santa Eusebia. Pero además hay un hermano de Juan Salustiano, otro hijo de Juan Peirano, que tiene varias estaciones de servicio y campos en Paisandú. Y como dato, también encontramos una empresa de Dante, Peirano Hijo, que fabrica casas a partir de contenedores y tiene desarrollo en varios países, ¿no? Es una empresa de carácter internacional. Bueno, pues bien, ¿qué va a pasar con esto, no? Porque en realidad recordemos que Juan Peirano, como le informábamos ayer, está requerido desde la República Argentina por lavado de dinero y asociación fraudulenta, ¿no? Que es en realidad el delito que deberían haberlo adjudicado acá, asociación para delinquir, lo que están buscando en la Argentina. Es el delito que deberían haber adjudicado acá. El juez Pablo Eguren adjudicó este delito que fue leve en relación al fraude que cometieron, ¿no? Porque en realidad estaban todos completados. Estaban los cuatro hermanos más algunos otros gerentes que también fueron presos en su momento. Era una verdadera asociación y se probó que cometieron delitos todos. O sea, era una asociación para delinquir, ¿no? Sin embargo, no los previsaron por la asociación para delinquir y pudieron recuperar la libertad en poco tiempo. Hay un dato que me parece muy interesante. ¿Vos sabés que una cosa que me estoy bichando y me interesó mirada ayer? Es el árbol genealógico, ¿no? Te sorprenderías. Te juro que vos te sorprenderías. Imagínate lo siguiente, ¿no? Sí, porque te encontrarías con cosas muy interesantes de conocer. Las relaciones políticas y sociales. Sí, sí. De ahora y de antes. A izquierda y derecha. Sí. Te sorprendería realmente. Bueno, hay mucha endogamia política. Ay, sí, claro. Muchísimas. Y bueno, es muy literativo. Él siempre comentaba esto en broma, ¿no? Pero yo durante muchos años fui nacido el lector de los avisos fúnebres del diario El País. Los coleccionaba además, los archivaba meticulosamente. Y también de las sociales del país. Ambos eran muy ilustrativos sobre cómo se procesaban las relaciones entre las familias ricas de este país, ¿no? Es muy interesante eso. Te quiero recordar una cosa. Juan Peirano Basso, el primogénito de Jorge Peirano Facio, es caballero de la gracia maestral de la soberana Orden de Malta. Su padre se había incorporado a la Orden en octubre del año 68, también lo había sido, y llevó a integrar a su consejo en Uruguay a su gran amigo y director del Banco Comercial hasta su primera intervención, Hugo Eguiluz Polié. La Orden de Malta es reconocida como Estado por muy pocos países y no tiene más territorio que una elegante mansión de un exclusivo barrio de Roma. Sus súbditos pertenecen a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y en el pasado reunió a muchos jerarcas del régimen nazi y a la primera división de la logia Propaganda Due. Esta última, la famosa P-Due, que encabezaban Licio Gelli y Humberto Hortolani, se había instalado en la Río de la Plata en 1973. Gelli actuó en Argentina y Hortolani en Uruguay, donde había comprado el Banco Financiero Sudamericano, el famoso Banfi Sud. Hortolani, que llegó a ser el número uno en la orden en Uruguay, fue requerido por Interpol a raíz del escándalo del Banco Ambrosiano en Italia y abandonó el país en 1981. ¿Por qué te cuento esos datos? Porque cuando cerraron estos bancos, a los peiranos se los vincula mucho al Opus. No todos pertenecen al Opus, ¿no? Creo, si no me equivoque, solamente dos hermanos son miembros del Opus. Pero aún les llamaba la atención el vínculo que podía haber entre la Orden de Malta, que está mucho más vinculada a la masonería, con el Opus, ¿no? En fin, porque muchos acreedores de los bancos, de los peiranos, tenían que ir a negociar a unas oficinas que tenía la Orden de Malta y en Montevideo. Se encontraban con Mario Hortolani en persona, ¿no? Era muy raro eso. Sí, sí, sí. Pero, bien. Pero vale recordar que los miembros montevideanos más provenientes de la Orden de Malta tenían con frecuencia vinculaciones empresariales. Por ejemplo, en la segunda mitad de los 80 se desempeñaba como embajador el abogado argentino Raimundo Podestá, vinculado con los supermercados discos de Argentina. Hay que recordar que el padre de la ex esposa de Juan Peirano, la señora Leticia Bejo, fue el ingeniero Isidoro Bejo Rodríguez, que fue ministro durante los gobiernos nacionalistas en el siglo pasado, pero también fue durante mucho tiempo el accionista principal de sus supermercados discos en Uruguay, y en Argentina también, ¿no? También controlaban el cambio Velox, las estadas de Santa Rosa y otras empresas del vecino país que eran propiedad del grupo Peirano. Bueno, otra coincidencia, viste, la gente se pregunta, conocer esto del pasado es bien interesante, ¿no? Otra coincidencia es que entre los 16 caballeros de la Orden en Uruguay, 4 eran banqueros, cuyos bancos habían quebrado. Jorge Peirano Facio, en el Banco Mercantil, Mario Ortolani, en el Banco Isud, Hugo Guiluz Polié, en el Comercial, y Gastón Barreiro Zorrilla, en la Caja Obrera. No son datos menores, ¿no? Como para poder entender de qué se trata toda esta historia, ¿no? Muy lindo todo, realmente descubrir varias estancias de Peirano en el litoral Campos por más de 150 millones de dólares para gente que supuestamente no tenía un mango. Sí, ayer me enteré que el abogado Mariano Mollano, cuya carta limos ayer ya había tomado cuenta de todo esto también, ¿no? O sea, es decir, están buscando en la República Argentina embargar los bienes de Juan Peirano. O sea, que aquí hay una serie de datos porque hay reclamos muy importantes de la Argentina. Y recordemos que también hay una solicitud, hay un pedido de extradición para Jorge Peirano Facio desde Paraguay, ¿no? Sí, también. Que nunca se expidió a nadie al respecto de eso. Bien, bueno, que pases buen fin de, cuídate con el tiempo. Les reiteramos la información del INUMED, estará ampliándose seguramente ahora en índice, pero bueno, tormentas fuertes y precipitaciones intensas para este fin de a partir de la segunda parte del sábado. No sabemos muy bien, pero a partir de la tarde del sábado se prevé una desmejora en todo el país. El sábado de noche ingresa un sistema frontal por el sur que se desplazará hacia el norte. Va a bajar un poco las temperaturas, pero bueno, en la semana ya retomaremos estas temperaturas más de primavera. Así que cuídate, ¿eh? Te mando un abrazo. Bien, también ustedes cuídense, que tengan buen fin de semana. Un saludo grande para todos los compañeros. Un saludo grande a los oyentes también. Hasta el lunes. Un saludo bonito, chao. Hasta el lunes. Buen fin de para ustedes. También se cuidan del tiempo. Nosotros volvemos a las 10 de la mañana el próximo lunes para seguir aquí en la versión XL del Rompecabezas. Se cuidan, pasen bien. Poder a las personas. Enteramente libres. Poder a las personas. En toda materia. ¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo. Poder a las personas. En El Espectador. Poder a las personas.